Hola a todos, soy Antonio de Zaragoza. Voy a hacer un elemento termoeléctrico. I'm gonna make a termoeléctric alloy. I need a source of DC current of eight volts, a pipe of glass two millimetres in air, and a pencil in which I take two little pieces of graphite in order to fit very close in the pipe of glass. Bueno, necesito un tubo de vidrio de dos milímetros de interior, dos trocitos de grafito que saco de la mina de un lapicero y que ajusta bien dentro del tubo de dos milímetros de interior. Una fuente de alimentación de ocho voltios de corriente continua. Bueno, voy a mezclar, voy a acercar un poco más. Voy a mezclar el cobre en polvo. Lo mezclo bien. 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 I'm going to close the one end of the pipe with the graphite, and I fill... I close the other side with the other graphite, and I press a little, I'm going to melt... I'm going to close the other side with the graphite, and I'm going to close the other side with the graphite. I'm going to close the other side with the graphite, and I'm going to close the other side with the graphite. Muy bien. Ahora... A ver si se ve. Voy a intentar medir la corriente. Primero extraigo la... la mezcla del interior. Retiro los grafitos. Y aquí está el elemento termoeléctrico. Bien. Voy a poner con un soldador, aplicar calor a una de las dos puntas del tester. Espero que se caliente un poquito más la punta. Bien. 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 Y ahora está bastante caliente. Ahí la tenemos a media escala. Y ha rebasado la mitad. A modo de comparación tengo aquí un pequeño trozo de lo que se conoce como célula peltier. Esto es lo que da un elemento de una célula peltier. Un pequeño trocito que he sacado menos de la mitad. De lo que he extraído de una célula peltier, de las que se comercializan las normales. Uno de estos elementos nos da menos de la mitad. Bueno, pues hasta otra.